hoy vamos a ver una repetición una repetición que dice que esto no se puede repetir la repetición yo no sé cómo lo va a ser pero está brutal ya no me la van a ver vamos a ver deja que entre como pueden ver estoy en arena montepuerco subí otros días estoy a punto de bajar tengo cinco legendarias como pueden ver tengo todas cartas también nos faltan las otras cinco y la bandida y aquí pues tengo el mago eléctrico pero ya yo como pueden ver lo tengo al 2 y no lo quiero comprar ayer me salió ese hueso para comprarlo pero tampoco lo compré porque tengo ya una carta y no lo quiero quiero un mago de hielo u otra carta sii llevo 4 estoy en mi onda pero que vamos a ver de esto no esperate achu que haya salido un ojalá que haya salido no salió pero voy a saberlo miren no esto fue para el ultimo yo le tiré esa hueso yo le tiré esa hueso ahí me la dejé con la pindada porque no tiene hueso me empecé ganando ajá y esto os lo va a ganar ahora la torre ahora la torre del medio del rey tanto de hueso no hay un poquito ajá me tiré un montepuerco hueso 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 me empecé me empecé y tire el minero con eso le pindó la torre ahí me voy a atacar la torre ahí que yo defiendo que no yo creía que este jugo yo le voy a perder los principios porque empezó fácil me voy a tirar mi bruma yo eh lo voy a defender por defender lo defendió a barrio yupe Voy a tirar esa oreja ahí Voy a tirar el tiro ahí Y voy a tirar la tira Ahora defiendo bien Me defendí bien a él Por el montacorte Mira la vida de mi perro Mira la vida de él Mi tira ya lo veo con una bolacha Y creo que se había vivido con él Y yo, ahí mismo me dijo Voy a defendir Mira mi vida Ahí esto fue que querido todo Yo dije, vamos a defendir Tira esa oreja ahí Y yo le voy a tirar el tira Tira ahí Tira ahí Tira ahí Ahí descendí con los locos Descendí siempre defendiendo Y ahí fue con coche Tira ahí Y luego me voy a tirar el tira Y luego me voy a tirar el tira Y luego me voy a tirar el tira ¡Hasta la próxima! Y luego me voy a tirar el tira